Si estás viendo este video es porque seguramente tú tienes problemas con tu conexión, ya sea LTE, ya sea Wi-Fi. En este video te voy a enseñar algunos trucos que te pueden ayudar a resolver esos problemas mientras Apple lo resuelve definitivamente. Así que quédate porque te voy a enseñar algunos trucos. La salida de iOS 12 ha traído mucho problema, especialmente para los iPhone X en cualquier compañía, en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, donde sea, han tenido muchos problemas. Así que te voy a enseñar algunas cositas que te pueden ayudar con eso. Una de las cosas que debes hacer si tienes problema de LTE o problema de Wi-Fi, lo primero que debes hacer es gestionar el centro de control y poner tu dispositivo en modo avión hasta que se apague todo el Wi-Fi, el Bluetooth y lo dejas así por unos 10 o 15 segundos. Cuando ya hayan pasado esos 10 o 15 segundos, entonces encendemos el modo avión y se va a resetear toda la conexión que tú tengas. Ustedes pueden ver, como pueden ver, ya se ha encendido todo. Otra de las cosas que podemos hacer es, vámonos a ajuste, datos. Y aquí una de las cosas que debemos hacer es apagar los datos. Le damos apagar y también esperamos unos 10 o 15 segundos. Cuando se haya quitado la señal por completo, esperamos esos segundos, entonces la encendemos. Si esto no te ayuda a resolver esos problemas, hay otra opción, pero esa es un poquito más drástica porque es para resetear totalmente todos los ajustes que tú hayas hecho en tu conexión, ya sea Wi-Fi, nuestra compañía telefónica y todo esto. Si ninguno de estos trucos o opciones que te he mostrado te ha funcionado, lo único que tienen que hacer es irte a ajuste general y nos vamos hasta abajo donde dice resetear. Entramos aquí y nos vamos donde dice resetear network y setting o resetear conexión y ajuste. Le damos ahí. Si tienen una contraseña, se la va a pedir, pero tengan en cuenta que esto le va a quitar todas las configuraciones que ustedes tengan. El Wi-Fi le va a quitar la contraseña y todo esto, pero con esas opciones es posible que le ayude a resolver todos esos problemas hasta que Apple lance una solución definitiva para esos problemas. Así que si estas recomendaciones te han ayudado, déjamelo saber aquí debajo en los comentarios para que otras personas la puedan utilizar y resuelvan esos problemas. Si este video te ha gustado, por favor, dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. También si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que no te pierda ninguno de mis videos. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.